Ex gimnasia Grima La Plata Chocando con Morfeo Algo molesto El argentino con esa jugada Y otro argentino en el campo Spidi González El ex atlético Rafaela Siendo titular En esta victoria del Brecha Sobre la Fiorentina Un resultado que no le sirvió Teniendo en cuenta que en el partido de ida Había ganado el ex equipo de Gabriel Omar Batistuta Por 6 a 0 Golpe de Repka Otra vez Sobre la figura de Raúl Spidi González Y aparece esta joya sensacional Gran remate De Andrés Iliana El ex gimnasia aplausos de Carletto Mazzone El técnico del Brecha Un equipo que se ponía en ventaja Sobre el minuto 45 Se terminaba el primer tiempo Y los locales Se ponían 1 por 0 Gracias al argentino A la ductilidad Y la potencia del remate Para ponerse en ventaja Centro de la izquierda Rebote De Castellazzi Aprovechando Leandro El brasileño Apenas comenzado El segundo tiempo Minuto 53 Y un partido que se ponía Uno a uno Más jugadas En favor del Brecha Con Spidi González Falta en el área El codazo sobre el ex atlético Rafaela Y aprovecha Orlandini Sobre el minuto 71 Nuevamente en ventaja Desde el punto penal El centro campista Del Brecha Que ponía el partido Dos a uno Centro desde la derecha Cabezazo Con la cabeza Y con el hombro De nuestro Spidi González Salvando Taglia en la tela El ex arquero del Napoli Corner desde la derecha Aparición del uruguayo Correa A 8 del final Último grito en el partido Para la victoria del Brecha Sobre Fiorentina Por 3 a 1 Partido revancha En estos cuartos de final Fiorentina Con el resultado de la ida 6 por 0 Está clasificado Para la Se cualifica